...con San Francisco, dígame si estamos listos. Porque esta mañana, las imágenes que mandó de la central de sindicatos, ¿no? Que habían... Míralo ahí, míralo ahí, señor. Ivonne, quiero que observe Paz, equipo, Jaime, Ventura. Gray, ¿dónde está Gray? Eso fue esta mañanita en San Francisco de Macorís. Bien, entré para acá, entré para acá, ¿vale? ¿Vale o ve? La policía es la parte de... ...de muda trasles, ¿no? ¡Oh! Pero qué policía más amable. Le fueron a dar los buenos días a los sindicalistas. Le fueron a dar los buenos días. Creo que hasta un chocolatíco, ¿le? Pero qué bien. Con galletas, con galletas. Una policía cercana y humana. Lo que pasa es que el café parece que fue amargo. Le fueron a dar las mañanitas. Eso es una provocación por parte de las autoridades. Y un acto totalmente cruel y de intimidación contra la libertad de expresión. Eso es un abuso por parte de la Policía Nacional. Alcalde de San Francisco de Macorís. Alcalde de San Francisco de Macorís aquí. Y además... Alcalde de San Francisco de Macorís. Y además, debo de decirle que eso es un acto de cobardía por parte de la policía. Porque ninguno de esos pendejos se atrevería a hírsela a la trompa de tú a tú estando desarmado con ese hombre que habla ahí en el sindicalista. Vamos a ver, que tenemos al alcalde. En manada con un tipo de policía. No, 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 no. Cobardes. Perdón, perdón, perdón. Cobardes. Bajamos un ching ahí, bajamos un ching ahí y nos vamos a volver locos. Alguien está llamando ahora. Yo vengo de hacerme exámenes médicos, de pruebas de esfuerzo y vaina. Pero, pero... Vamos a conectar. Vamos con el alcalde ahora de San Francisco. Ok. Vamos a ver. El túnel de conectividad, el sistema live con él en desarrollo. Vamos a establecer comunicación con San Francisco de Pacorís. Daniel, estás dentro, inside de un hogar. Mientras tanto, pónganme imágenes de aquí, de cómo está San Francisco, que me puedan apoyar visualmente. Daniel, estábamos poniendo unas imágenes de unas camionetas de la policía llegando aparentemente a la casa de uno de los de la central sindical, de sindicalistas, ¿no? Organizaciones populares. Organizaciones populares. Quiero que me confirmen eso, realmente que me ratifiquen si es así. Buenas tardes, República Dominicana. Lo primero es aclarar que ese sector donde se ven esas unidades de la policía y también los famosos cascos negros, los SWAT, es porque ese sector acá, Iván, cercano del Mamatingó, según tengo entendido, es muy peligroso, es muy complicado. Incluso en estos días, recientemente aquí nos informaron de que mataron a dos personas a plena luz del día y por eso es el constante patrullaje. No tiene quizás una relación directa con el que estuvo con nosotros ayer en el programa, a quien aprovechamos y enviamos una señal de alarma para que nos responda, porque no aparece ahora. José Mercado, te enviamos una señal de alarma, envíale el bumper ahí, Barba. Sigue, sigue, Daniel. Bueno, a lo que llegue el bumper. Bueno, y estoy justamente... Ahora, lo va a tirar cuando estemos hablando ahí. Se enchivó el bumper. Sí, normal. Él está en TikTok ahora. Señal de alarma para José Mercado, ayer en San Francisco de Bajorís. Ok, es bueno, es bueno, ¿cómo se llama José, verdad? José Mercado. José Mercado. Es bueno que localices a nuestro equipo. José Mercado, correcto. Nuestro equipo salió bien tempranito en una misión periodística de todas las partes, ¿no? Tanto las autoridades como los sindicalistas. Pero, don Iván... Como nos manejamos nosotros. Ese video de la policía lo mandó el señor Mercado, fue. Ese video lo mandó el señor Mercado. Sí. Ah, pues esa es su casa, entonces. Sí, ese video fue enviado por él a producción. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser objetivos, porque una cosa es... Espérate un momentito. Es que yo quiero explicarle, Jaime, que por eso nosotros tratamos aquí de ratificar, de confirmar. El que un lado nos envía algo no es que no le creemos. Pero tampoco tenemos por qué creerle. Pero nosotros le pedimos ayer... Pero ¿quién da la información? Ventura le pidió ayer, este programa le pidió ayer al señor que enviara y que grabara cuando la policía esté fuera de su casa. Bien. Entonces, él hizo eso, grabó a esos cobardes policías haciéndole ronda a él. Cuál te respeto tuyo a decirle cobardes a los policías. Si tú tienes algo en contra de la policía, esto no es el escenario para venirlo a manifestar. ¡Ey! 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 Y el 31 de diciembre, mientras tú te vas viendo y conmigo, la policía va a estar ahí. Yo no veo. Va a estar cuidándote. Mariano, usted sabe. Nadie lo obliga a ser policía. Nadie lo obliga a ser policía. Es el trabajo que ellos eligieron. Así que cuando llueve, viene una tormenta. Cuando hay una huelga, a mí me toca ir a reporteriar y coger bombas. Y coger... Nadie te obliga a ser periodista. Nadie te obliga a ser periodista. Nadie te obliga a ser periodista. Es el trabajo que yo decidí. Yo no soy un mártir por esa vaina. Nadie te obliga a ser periodista. ¡Denuncie, póntese bombero! ¡Al alcalde! ¡Señores, tenemos... Son unos cobardes esos policías. ¡Tenemos una... ¡Tenemos una ronda! ¡A ese pobre hombre! ¡Diciéndole cobardes a una gente que arriesga su vida todos los días! ¡Que te lo hagan a ti a ver si es bueno! ¡Que te lo hagan a ti a ver si es bueno! ¡Ellos no se atreven! ¡Ustedes los dos son de Nuevo Diario! ¡Trátense bien! ¿Eh? Lo que pasa es que él es de la policía. ¡Percito, Percito, ven, ayúdame! Lo que pasa es que yo respeto a los que sacrifican tu vida por mi bienestar y mi seguridad. Y esa acción también. Mariano, esa acción, tú de verdad estás... Por favor, pero... Una acción que me da un hombre que está expresado a favor de su pueblo. Pero, como comunicador, que confirmen eso. Y no adelanto, juicio. Espérate, Mariano. Mira lo que dicen ahí. Pónmelo de nuevo. Mira, estás en serio. Lo hacen a ti, dura tres días hablando vaina aquí en este programa. La señora se sentó. Y va a tener que enviar a Jaime para que no confunda a los televidentes. Él es muy boca suelta. ¡Oh! ¡Oye! ¡Una Dios! Le dijeron eso a Jaime. ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Vamos a boca suelta! A ellos respetan a nadie. A mí me dicen de esto. Bueno, Daniel, ¿a quién tienes ahí? ¿A la gobernadora? Avísenme para yo seguir con el trabajo. No, estamos aquí. Me voy a tomar hasta un té, mira. Hasta un té estoy aquí tomándome a lo que ustedes terminan. Porque se supone que venimos aquí para confirmar todos los hechos. Y bueno, ¿qué tal el té? Daniel, el guapo. Te lo perdiste, Jaime. Yo estoy aquí con Ana Cortés, la gobernadora. Venga conmigo de esta provincia, Duarte. Para responderle a Jaime, porque las cosas hay que aclararlas. Tengo que informarles que a pesar de que Jaime nos envía la información, nosotros venimos aquí a confirmarle las cosas. Desde el lugar de los hechos. Primero, yo no sé si hay ese permiso. Esto es periodismo. Yo no sé si era ahí que él vive. Yo no sé si la policía solamente está yendo a ese sector por lo que sucede de las huelgas que provocaron en estos últimos días. O si es porque están investigando a algún delincuente, por ejemplo. Pero estamos aquí y aquí se nos informó que dos personas murieron hace días justamente en ese sector porque es complicado entrar ahí y es muy delictivo el ambiente en ese lugar. Sin embargo, gobernadora, cuéntenos un poquito cómo es el ambiente. Ya vimos que se levantó la huelga. Bienvenida al show del mediodía, a esta tele, en realidad. Gracias. Primero quiero saludar a toda la audiencia y en especial a Iván Ruiz, todo el elenco del show del mediodía. Adelante. Cuéntenos un poco del tema de las huelgas. ¿Cómo se da y qué es lo que sucede realmente? ¿Exigen la continuación de obras? ¿Exigen que el agua no llega, que hay muchos apagones, entre otras cosas? Fíjate, nosotros tenemos, durante estos cuatro años de gestión de nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, hemos estado trabajando continuamente lo que es asfaltado y lo que es arreglo de calles, puentes, hospitales, avenidas como la Circunvalación y otras. Bien, Daniel. Cualquier otra pregunta con respecto al movimiento huelgario. Sí, no, mira, el hospital, por ejemplo, ¿en qué estatus está? Bueno, el hospital, la primera estapa, que es la que se va a inaugurar próximamente, no hay fecha, está terminada la primera estapa, son cuatro o cinco estapas, pero ya la primera está terminada. Ustedes pueden ir y observar... No, que vamos a ir. ...qué situación está, porque son una de las cosas que ellos han estado pidiendo durante todo el movimiento huelgario, y nosotros estamos trabajando y no hemos parado de trabajar. ¿Y tú con ellos? Sí, también, Daniel. Daniel, Daniel. El viernes pasado, antes de la huelga, una semana antes, donde le dije que aquí se estaba trabajando y que, en cierto, hay cosas que no se han comenzado porque lo que no se hizo en 20 años, no podemos hacerlo en cuatro años. Los primeros dos años de gestión de nuestro presidente fue gestión donde se invirtió todo en vacuna, es decir, en salud. Fue un año y medio donde nosotros trabajamos y le podemos señalar una por una las obras que nuestro presidente ha hecho aquí en la provincia Duarte. Daniel, Daniel, tengo que cortar ahí, mira. Nosotros tenemos la alcaldesa aquí de San Francisco. No, me llamó el alcalde Alex Rodríguez. El alcalde... El alcalde... ...de San Francisco. ...el alcalde de San Francisco. Bien, pero ¿qué ocurre? También está prevenido el senador, pero estamos de un solo lado. Yo necesito a José Mercado. Yo necesito que José Mercado aparezca, o la otra parte para que podamos hacer equilibrio, porque las autoridades van a decir que está todo bien. Sí, Iván. Y puede ser que una gran parte esté bien, pero necesito las dos partes. La otra campana. Pero Alex Rodríguez, Alex Díaz, el alcalde, es periodista y es una persona muy coherente. No creo que vaya a politizar... No, tú no crees. Tú no crees que vaya a politizar. O sea, todos son del PRM, del oficialismo, y creemos que no lo van a politizar. Y estamos en el medio de una huelga en San Francisco. Por eso estoy pidiendo la otra campana. Oye, espérate. Equipo. Estamos en medio de una protesta en San Francisco y estamos diciendo que en un sector hay inseguridad y que por eso la policía está patrullando. En el medio de una protesta popular. Mira, te voy a decir algo. Ella es de allá. Pero sí, maravillosamente. Todo el fin de semana estuve animando un evento contra el cáncer. Maravilloso. Serena paz. El oficialismo, el oficialismo, en el oficialismo solamente hay serena paz en la República Dominicana. Bien, 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 paz. Serena paz. Pero oye, paz, paz, paz. Ahora tiene que haber... Vamos a tener a las dos partes. No hay equilibrio, no va a haber verdad. Vamos a tener a las dos partes. Vamos a ver qué dice el alcalde. ¿Cuál es la situación de San Francisco? El alcalde de San Francisco. Alex Díaz. Adelante. Alex Díaz. Pero reúnen al comité provincial del PRM. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Saludos, Iván, a ti y a todo tu elenco. Agradecido por permitirme hablar ante un medio tan importante en la República Dominicana. Bueno, San Francisco de Macorís, felicitar al pueblo, a los que convocaron el paro. Fueron un día y algo de una jornada tranquila donde nosotros estuvimos hablando con José Mercado, igualmente el senador. No quiero hablar con José Mercado. No nos pudimos comentar en las últimas horas, pero le pusimos a la orden cómo nosotros gestionamos, diligenciamos y todo lo que de manera puntual y responsable nosotros nos podríamos comprometer. Pues decirles que realmente San Francisco es una ciudad que representa la región nordeste y está de una manera pujante trabajando para convertir a nuestros ciudadanos y nuestro municipio en un enclave inclusivo. Y creo que la agenda de todo debe ser lograr los objetivos sostenibles y es el interés de lo que convocaron. ¿Pero hay algún acuerdo logrado, alcalde? ¿A qué llegaron? Sí, yo estoy ahora acá en la capital. El senador Franklin Romero se reunió con ellos. Vamos a hablar con el senador ahora. Vamos a hablar con el senador ahora. Te pido, tengo que ir a comerciales desde hace ya siete minutos por unos compromisos. Pero Franklin, que por favor nos espere unos minutitos y la gobernadora, que está un poquito incómoda. Es que esto es complicado, gobernadora. Y yo necesito también la otra parte. Esto es complicado. Y José Mercado, que aparezca. Estamos tratando de abrir un espacio para ayudar de alguna manera a que se solucione esto de buena manera. Pero necesitamos todas las partes. El show sale para todo. Para equilibrar, para sustentar como tú mereces. Necesitamos la otra parte, o como dice el Roo, personaje de la historia. Escuchar la otra campana cuando regresemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!